La guerra avanza mientras se descubren nuevos secretos, ocurren épicos enfrentamientos y ocurre el final de la historia del domo. Por eso hoy, los episodios 11, 12 y 13 y el final de Under the Dome. Recuerden que pueden ver todos los episodios de la serie en el canal. Y si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. El antepenúltimo episodio de la serie comienza con el regreso de Julia y Norrie a la nueva base de operaciones de la Resistencia para hablar sobre el embarazo de Eva. Quien parece tener 9 meses, aunque tiene pocas horas embarazada. Por esta razón Big Jim propone asesinarla y seguir con la búsqueda de la cura. Pero para ello necesitan una muestra de ADN de Christine y un sujeto de prueba que está infectado al máximo así que decide hacerse cargo. En el ayuntamiento Sam le da un reporte sobre el trabajo de Joe a la líder. Quien nuevamente asegura que tiene poco tiempo antes de que el domo muera y le pide conseguir la amnistía cuando antes. Luego Barbie se reúne con ella porque el bebé está por nacer. Él le dice que tiene pensado buscar lo que queda de la Resistencia para asesinarlos, pero Christine le asegura que su única prioridad es su hija. Hunter le muestra a Norrie el video donde se ve el cuerpo del científico infectado está cubierto de células. Se trata de una transmisión en vivo porque el padre de Lily está vivo y la chica decide que debe contarles a todos. Esa tarde Joe descubre que el silbido de la familia hace funcionar a las amatistas y está a punto de terminar su invento pero Barbie le impide retrasarlo con el fin de ayudar a la Resistencia a terminar su plan antes de que el domo desaparezca. En la granja Big Jim y Julia encuentran un pelo de Christine que usarán como ADN y luego son sorprendidos por Junior quien intenta asesinarlos. Por suerte aparecen unos militares para salvarlos y ahí el concejal decide tomar a su hijo como el sujeto de prueba. Al mismo tiempo Barbie le pregunta a Eva sobre las chicas sacrificadas en el granero intentando hacerle sentir algún sentimiento humano pero ella le recuerda que ahora es otra persona y que la bebé realmente no le pertenece porque forma parte de la familia. En la Resistencia Julia logra ver el video sobre el padre de Lily y rápidamente revela la verdad frente a todos. Por eso Martin confiesa que el científico empeoró luego del primer intento de cura y esto hace que todos vuelvan a desconfiar en él. En el bosque Christine habla con Joe sobre la razón por la que están acá y le muestra el avance de la calcificación del domo recordándole que la única forma de sobrevivir es saliendo de él. Más tarde Junior recibe una primera dosis que le provoca mucha fiebre. Martin habla con Lily sobre la búsqueda de la cura que tiene un solo objetivo salvar a su padre pero ella solo quiere volver a verlo por lo que le hace prometer que saldrán del domo cuanto antes. En el ayuntamiento Eva le revela a Barbie que en su infancia sufrió violencia familiar y le asegura no querer lo mismo para su bebé así que él le propone escapar juntos cuando antes. Pero esto realmente es una trampa porque la mujer solo quería confirmar que él ya no forma parte de la familia. Pero de manera inteligente Barbie consigue desmayarla al hacerle beber un té y se la hace ingenia para llevarla a otro lugar. Christine continúa debilitándose porque su ciclo de vida está terminando. Junior está presentando algunas señales de mejora, Norrie intenta buscar consejos en un militar sobre la culpabilidad al asesinar a alguien y Joe continúa trabajando. Por otro lado Sam descubre que el cuerpo de Julia no fue encontrado en la cabaña y de inmediato le habla sobre eso a Christine. Mientras que Barbie le pide ayuda a Julia porque su bebé está a punto de nacer. Al iniciar el trabajo de parto la periodista quiere irse pero nuestro protagonista no está dispuesto a abandonar a su hija. El problema más grande es que Eva está intentando aguantar hasta que Christine llegue así que la obligan a pujar hasta que Barbie toma a su bebé en sus brazos. En el laboratorio Joe decide romper la última amatista en un punto clave para lograr las 7 partes que necesita al crear la frecuencia indicada. Las cosas se complican en la base de operaciones cuando Big Jim decide creerle a su hijo que está mejorando. Y lo libera de las ataduras pero él simplemente lo ataca y asesina a un militar. Luego del parto Eva le suplica a Barbie dejar que pueda ver a su bebé por un segundo y al hacerlo la mujer comienza a amamantarla dejando ver que algo raro sucede. Cuando nuestro protagonista intenta recuperar a su hija es atacado y por si fuera poco comienzan a llegar los de la familia así que Julia le intenta hacer entender que esa cosa no es su bebé y lo convence de huir. El episodio 11 termina cuando Martin y Big Jim deciden que la única forma de sobrevivir es asesinando a todos los que están infectados para que el virus no salga del tomo al desaparecer. Pronto llegará Christine al motel y ahí descubrimos que el reflejo de Eva ha vuelto a la normalidad. Esto quiere decir que su trabajo ha terminado y por eso la líder decide asesinarla para seguir adelante con la nueva reina. En el penúltimo episodio de la serie vemos que Barbie sigue con la idea de rescatar a su bebé aunque Julie intenta hacerle entender que la niña no es realmente humana y le recuerda que aún tiene la opción de encontrar la cura. Lily busca a Big Jim para decirle que sabe todo sobre la conversación que tuvo con Martin sobre matar a todos los infectados y amenaza con contarle a todos y no le ayuda a detener al empresario. Así que él acepta a cambio de deshacerse de todas las grabaciones que puedan implicarlo en cualquier situación ilegal. Más tarde la resistencia se reúne de nuevo con la idea de crear un nuevo plan. Esta vez una científica de Action le pide el cordón umbilical de la bebé para usarla en la preparación de la nueva cura. Cada minuto que pasa en la parte inferior se clasifica sin control. A Christine le revela a Sam que la luz moribunda del tomo se debe a que está transportando toda su energía a la bebé sin importar que esto provoque la muerte acelerada del tomo. Ya que lo más importante es que la reina está lista antes del final. El concejal logra convencer a Martin de mantener con vida a los infectados. Ya que el artefacto que está creando para derribar el tomo es útil y puede ayudarlo a sobrevivir siendo vistos como unos héroes. En el ayuntamiento Junio regresa con Christine porque el intento de cura de su padre no funcionó. Pero lo más importante es que en ese momento comienza a sentir celos de Sam quien ocupó su lugar en las últimas horas. Por si fuera poco la herida de la líder sigue empeorando y los demás habitantes comienzan a morir lentamente por la falta de oxígeno causada por la calcificación. De inmediato Christine visita a Joe para supervisar su área. El chico le dice que para hacer funcionar el artefacto deben sustituir el huevo con alguna otra cosa. Así que la líder lo motiva a continuar adelante prometiéndole que nunca le hará daño a Norrie. Cuando Barbie y Julia llegan al motel descubre que Eva se encuentra muerta. La periodista cree que fue causada por la bebé pero nuestro protagonista descubre rápidamente que fue asfixiada y comienza a sospechar de Christine. En la fábrica Lily maneja un dron para expiar todo el pueblo en busca de la bebé. Christine ayuda a uno de los habitantes que están muriendo lentamente y poco después ordena a hogar a los ancianos para evitar que personas inútiles sigan robando el espacio oxígeno que queda. Mientras tanto Norrie va en busca de Joe y ahí lo escuchamos decir que usará el transmisor de la estación de radio para amplificar el sonido que necesita. Y espera que con esto su plan pueda funcionar en menos de 24 horas ya que es el tiempo en el que el tomo terminará de calcificarse. Más adelante descubrimos que las grabaciones de Christine son creadas para guiar a la reina en su camino. En una de ellas le dice que sus instintos le ayudarán a encontrar su alfa y le desean suerte porque es la única esperanza de preservar su raza extraterrestre. Norrie regresa a la base para contarle a Big Jim que solo les queda 24 horas de vida y justo ahí logran ver a través del dron que Christine está llegando a la fábrica de cemento. De inmediato le cuentan a nuestros protagonistas pero antes Big Jim va a verlos para recuperar el cordón umbilical. El concejal le dice a Barbie que debe matarla lentamente para hacerla pagar por lo que le dijo a sus hijos y al quedarse solo decide botar el cordón umbilical porque sabe que esta cura tampoco va a funcionar. En el borde del domo Christine lleva a cabo la transferencia final porque su tiempo ha terminado y le ofrece toda su fuerza a la nueva reina. Justo ahí aparece Barbie quien busca desesperadamente a su bebé pero ella está concentrada en terminar su misión. Rápidamente nuestro protagonista logra entender que su hija está dentro de una extraña cosa rocosa formada en la transferencia e intenta tocarlo ocasionando una explosión y de la nada una extraña silueta sale corriendo. Sin dudarlo Julia amenaza a la líder con su arma y queda sorprendida al ver a Christine llorando desesperadamente. Por desgracia Barbie no logra atrapar a la silueta misteriosa y descubrimos que la líder ha vuelto a ser humana nuevamente. En la base de operaciones Lily queda sorprendida al descubrir que Martin asesinó a la científica por seguir adelante con su acuerdo con Big Jim y el empresario le revela que su próximo paso es matar a Joe porque no está dispuesta a permitir la desaparición del domo. Mientras tanto nuestros protagonistas toman a Christine como rehen para averiguar su plan pero ella no recuerda mucho aunque ella está segura de no haber cumplido con su trabajo porque continúa viva. Cuando los tres llegan al lago la mujer recuerda la orden de asesinar a los ancianos y por si fuera poco descubre que Junior quiere hacer lo mismo con los niños porque no hay tiempo de esperar que se conviertan en personas útiles que merecen el oxígeno. Afortunadamente Christine logra llegar en el momento exacto para salvarlos y entra al lago para restatar a una niña pero gracias a esto Junior descubre que ahora es una humana y le da inicio a una batalla con nuestros protagonistas. Al mismo tiempo Lily le cuenta a Nori y Hunter sobre las intenciones del empresario. Big Jim recupera mucho dinero para vivir bien en el exterior y en el último momento decide ayudar a Joe al enterarse que su vida está en peligro. Poco después el chico es sorprendido por dos militares que quieren asesinarlo pero él logra esconderse. Lo mejor es que Nori logra protegerlo utilizando su arma pero luego aparece el mismísimo Martin dispuesto a todo. Justo en el momento indicado vemos llegar al concejal quien decide acabar con este asunto rápidamente. El mundo está mejor sin ti. En la fábrica nuestros protagonistas descubren que la científica que buscaba la cura está muerta y Christine pide perdón por todo lo que ha hecho. Ahí Barbie reconoce que su bebé realmente es humana y continúa sintiéndose culpable por haber dejado que la líder lo manipulara ya que otros pudieron resistirse a su poder. Este capítulo termina cuando la líder intenta descansar pero es sorprendida por nada más y nada menos que la bebé de Barbie quien es realmente parecida a Eva y la lleva al borde del domo para terminar la transformación acabando con la vida de Christine y convirtiéndose en la nueva reina. El episodio final de la serie arranca cuando la reina prepara a su gente para la destrucción del domo que significa la expansión de su raza extraterrestre por el mundo entero. Joe sigue adelante con la ayuda de todos sus amigos y debido a que no sabe los detalles de lo que está a punto de ocurrir comienza a sentirse nervioso. Pero su situación empeora cuando es sorprendido por la familia. En el bosque nuestros protagonistas se entierran en el cadáver de la científica y de la nada también son rodeados por sus enemigos. Es ahí cuando Barbie se encuentra frente a frente a su hija quedando totalmente sorprendido. Los de la resistencia terminan siendo encarcelados. La reina les dice que mató a Christine para terminar de potenciarse y la única razón de mantenerlos con vida es poder manejar a Joe para que termine su trabajo. Pero el chico no tiene miedo a enfrentarse a ella y por eso logra acordar que los liberará a cambio de terminar la construcción del objeto. La reina acepta diciéndole que él nunca dejará de ser uno de los suyos y se niega a liberar a Big Jim y a Julia porque ellos nunca se infectaron. Barbie va a ver a Julia para dejarle en claro que solo tiene dos opciones dejarse morir o liberar el domo aunque esto implique que los infectados salgan al exterior. Por eso la periodista le propone asesinar a la reina para que al menos se quede en situ líder y él acepta. En eso llega Joe para llevar a cabo la liberación de sus amigos y de inmediato va con Norrie para completar su trabajo. Al mismo tiempo Barbie acepta acompañar a la reina a buscar a las amatistas y su novia permanece encerrada. Más tarde Sam va a hablar con la nueva líder para decirle que está dispuesta a ser su alfa pero ella responde que ese puesto debe ganarse. Entonces él le habla sobre la milicia que se encuentra alrededor del domo esperando para detenerla y organiza un plan que logra convencerla de lo que merece. En la cárcel la familia acepta llevar la mascota de Big Jim sin saber que su collar tiene una llave escondida que resulta ser su plan para escapar de allí. Joe debe ir a otro lugar por lo que le pide a sus amigos encargarse de no permitir que el amplificador se sobrecaliente. Y aunque parece estar muy seguro de cada paso sigue teniendo dudas de que todo esto llega a funcionar. Las amatistas finalmente son llevadas al bosque y ella y la reina le cuentan a nuestro protagonista que a diferencia de Christine, ella no le interesa proteger a sus hombres porque hay mucha más maldad en su interior. En la fábrica Junior decide enfrentarse a Sam para robar su puesto de alfa diciendo que realmente le pertenece. De esta forma comienza una épica pelea entre ambos en la que el chico termina asesinando a su tío con tal de lograr su objetivo. Big Jim y Julia van en busca de armas para defenderse de sus enemigos. Ahí son interceptados por uno de ellos pero el concejal lo asesina rápidamente. La reina decide dejar a ir a Barbie al terminar su trabajo como obsequia de hija padre porque se ha dado cuenta que la ama. Pero le advierte que esto no es un acto de debilidad y promete hacerle mucho daño si vuelve a hacerlo. Después Junior se detiene a su lado para contarle que asesinó a Sam con el fin de quedarse a su lado y ella lo acepta. Diciéndole que al ser la primera reina nacida allí podrá usar los mapas de Christine para encontrar otros huevos y repetir toda la historia bajo un nuevo domo pero asegurándose de hacer todo bien. Luego de unos minutos el trabajo de Joe termina pero a pesar de esto la reina no le permite ir hasta que no termine su misión que es destruir el domo. Entonces comienza a crear las frecuencias alrededor de las amatistas llamando su atención. A unos metros de su ubicación Big Kim se encuentra preparado para dispararla apenas el domo desaparezca. Pero lo más sorprendente ocurre después cuando la líder le explica a los chicos que la forma de hacer funcionar este invento es con ocho notas como la canción La Familia. Por esta razón Joe no entiende por qué Christine le pidió romper la amatista en siete partes. Resulta que la octava nota debe ser producida por Nori quien es una de las cuatro manos originales y la primera en ver las estrellas rosas pero al hacerlo se convertirá en un miembro más de la familia. Y aún está de acuerdo pero Nori decide hacerlo por todo el amor que le tiene. Entonces el chico decide sacrificarse por ella y entra al campo de las amatistas sin que pueda detenerlo. En el último segundo Joe comienza a silbar para provocar el efecto de la frecuencia exacta y de esta forma vemos aparecer una poderosa fuerza que recorre todo el pueblo. Impacta a los ciudadanos y finalmente hace desaparecer al domo. Cuando Big Jim y Julia despiertan se dan cuenta de lo sucedido y deciden continuar con el plan. Lo malo es que Junior aparece justo ahí para impedirle matar a la reina. Esto genera un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo en el que de una manera épica el concejal termina asesinando a Junior con todo el dolor de su alma. Nori descubre que Joe ha desaparecido y justo ahí es detenido por los militares que rodeaban el domo. Mientras tanto la reina camina sobre una tabla débil que lleva al exterior pero del otro lado aparece Barbie quien está dispuesto a impedírselo. El problema es que la villana comienza a hablarle como su hija para intentar manipularlo hasta que él decide sacrificarse cayendo al vacío con ella. Pero afortunadamente pensó en un plan B y de esta manera lo vemos regresar con la ayuda de una cadena. Entonces se reúne con Julia para celebrar que finalmente son libres y al salir de allí son sorprendidos por los militares porque también serán encarcelados. En prisión Barbie se encuentra incomunicado y preocupado por Julia pero el oficial que lo interroga está más preocupado en volver a hacer el mismo interrogatorio de hace días con la intención de entender muy bien todo lo sucedido. Mientras el hombre lee su declaración vemos que cada uno de los personajes se encuentran detenidos y están siendo procesados como delincuentes con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Es así como este oficial le dice que su testimonio coincide con los registros del gobierno y con todo lo que realmente pasó pero no es una versión muy creíble de contarle al mundo entero. Además que la información sobre presencia de extraterrestre puede desatar un caos global. Por eso obligan a cada uno de los miembros de la resistencia a leer una versión distinta en la que culpan a Acción de crear el domo a través de un experimento. Diciendo que Martin siempre estuvo debajo del domo y que la mayoría de la gente murió cuando el domo desapareció. El acuerdo es seguir esta versión de la historia a cambio de la libertad plena mientras que los miembros de la familia serán excluidos hasta encontrar una cura a la infección. Pero si en algún momento hablan sobre alienígenas serán procesados como terroristas. En el último momento Big Jim decide no firmar este acuerdo porque sabe que todo el mundo estará interesado en saber lo que realmente pasó con el domo. Por eso le dice que solo podrá cumplir lo que pide a cambio de una justa compensación. Un año después vemos que Norrie se encuentra enlistada en el ejército. Hunter trabaja en la agencia de seguridad nacional y ahí encuentra algo que llama su atención por lo que se comunica con Lily para informarle sobre esto a su jefe que resulta ser Big Jim. Barbie y Julia son felices viajando por todo el país. Una noche él está a punto de pedirle matrimonio cuando son interceptados por varias camionetas. Se trata del antiguo concejal quien ahora es un importante congresista y les dicen que deben hablar. Mientras tanto Norrie logra robar una tarjeta de acceso para entrar a una especie de prisión especial donde se encuentran encerrados con dos los infectados. Allí vuelve a ver a Joe que parece ser un zombie y le promete que va a liberarlo. De regreso a la reunión nos enteramos que Hunter descubrió un video en el que puede ver que la reina está viva y ahora deben pensar en un nuevo plan. Pero el verdadero final de la historia ocurre cuando volvemos a ver a la villana que logra conseguir un nuevo huevo exactamente igual al que apareció al principio de esta historia y que provocó la llegada del domo. Y así termina la serie Under the Dome. El episodio 13 de la tercera temporada es el final oficial de Under the Dome ya que fue cancelada a pesar de su éxito. Hasta el día de hoy muchos seguidores piden la continuación de la serie ya que su trama tiene algunas diferencias con el libro de Stephen King en el que se encuentra basada. Por lo que podría haber libertad creativa para continuarla. Sin embargo para otros la historia no tiene mucho más para contar luego de que el domo haya desaparecido. ¿Ustedes qué opinan? Esto fue el final de Under the Dome. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.